Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes, Javi, buenas noches. Muy buenas noches, Andrea, un inmenso placer. Pero por supuesto, además, buen duelo de históricos en el metro, Javi. Así es, Andrea, Junior y Millonarios nos regalaron un muy buen compromiso, lleno de emociones y de opciones de gol, sobre todo. Cinco veces cantamos gol y los tiburones llegan con una diferencia pequeña. Defenderán un 3-2 cerrado. Va a ser complicado, pero Millonarios con buenas opciones y la última del caballo Márquez que falló de manera increíble. Javi, por favor, adelante con los goles de nuestra liga que volvió. De la asistencia. Javi, ¿cómo le pareció la salida del ERMA de la convocatoria por motivos personales? Sí, motivos personales. Pues el comunicado lo dice muy claro. Problemas personales del mediocampista Vallecaucano. Nada que hacer. Pues salió el ERMA. Yo apuesto por Anthony Zambrano como uno de nuestros deportistas con más opciones de medalla en Tokio 20. Totalmente de acuerdo. Sin lugar a dudas, sobre todo porque sus zancadas con jerarquía... Todo en deportes. Nosotros nos encontramos mañana y, por supuesto, el domingo con el partido inaugural y con el partido de Colombia frente a 4. Que el Señor les siga bendiciendo. Vengan con nosotros. Un abrazo.